Hola, buenos días, hoy es miércoles, día 4 de noviembre de 2020 y te traigo lo que ver en la televisión esta noche Es impresionante, porque en la 1 no lo saben tampoco ellos porque pone programa por determinar Lo mismo que pasa en televisión segunda cadena Luego, en Antena 3, podéis ver el hormiguero que hoy visita el hormiguero Blanca Suárez y Javier Calvo y luego, posteriormente, más Singer ¿Quién canta detrás de las máscaras? Son famosos que se ponen a cantar éxitos con amor distorsionada y hay que adivinar de qué famoso se trata y algunos prometen ser bastante sorprendentes Luego, en la 4 ponen equipo de investigación que no sé qué tema tratará pero siempre son confabulaciones e investigaciones un poco extrañas En Telecinco, el estreno de la película Super López Pero bueno, esta película la ha ido la gente a ver al cine por lo tanto, yo creo que también ya es un poco conocida Y en la sexta, el documental de Hallis de la Serna Natural que son una serie de espacios donde más o menos está diciendo lo que pasa con la naturaleza y cómo nos está avisando de cosas Por lo tanto, yo creo que esta noche lo más interesante es ver el estreno de Max Singer en Antena 3 A eso le da 10 y media Va a estar interesante y aparte, de esto se va a hablar mañana en las oficinas ¡Adiós!